La inmensa labor social que ha desarrollado el Padre Sixto en Chiclana durante los últimos 25 años se ha visto recompensada de manera simbólica este lunes con el monumento ubicado en una rotonda del barrio de Solajitas. El Padre Sixto fue ampliamente reconocido en la localidad por el trabajo desinteresado que desarrolló hasta sus últimos días en una labor callada que benefició a miles de personas y que por ello se ha querido recordar con esta pieza que ya luce en esta barriada chiclanera. El Padre Sixto Calvo llegó a Chiclana en 1991 de la mano de los Agustinos Recoletos, una orden instalada en la ciudad desde los años 50 y que se encargó de desarrollar su labor humanitaria desde la parroquia de San Sebastián situada en el barrio de Solajitas. Muchos recordarán la abundante labor solidaria que también desarrolló durante lustros en Cáritas Arciprestal de Chiclana.